Muy bien, proseguimos con el gran debate regional de Ayacucho. Hemos hablado sobre educación y salud. Estamos esperando de los candidatos, además de la enumeración de las obras que harán, del trabajo que realizarán, la exposición del sustento de esas ideas. ¿Cómo así? ¿Por qué razón han decidido poner en sus planes de gobierno los temas de los que nos están hablando? Desarrollo económico y agropecuario es el segundo eje temático. Desarrollo económico y agropecuario para una región como Ayacucho es vital. Importantísima. Por tres minutos expone Wilfredo Oscorima de Alianza para el Progreso. Desarrollo económico y agropecuario. El gobierno regional como Estado tiene que promover estrategias económicas que generen riqueza. Por ello, en mi gobierno vamos a impulsar el desarrollo de actividades económicas productivas como la agronomía, la agricultura, la... ¿Cómo estamos hablando? De la agricultura, de la ganadería, el turismo, la minería, las pequeñas y medianas empresas, las PIMS y la conectividad vial. En agricultura promoveremos la producción agropecuaria masiva con calidad y especialización, garantizando su desarrollo a través de cadenas productivas. Vamos a construir, para ello, el proyecto de irrigación razuica en Huanta, Iruro y Iauribire en Lucanas, Ancasjocha en Parinacochas, y concluir el proyecto UARI, el proyecto UARI, construyendo los canales secundarios dotando de riego tecnificado. El turismo, diseñar un proyecto integral de desarrollo turístico regional para poner el valor del patrimonio cultural e histórico de Huari, Vilcazuamán, Valle del Sondondo, serán nuestra prioridad. Asimismo, garantizamos el apoyo y capacitación de nuestros artesanos, repito, garantizaremos el apoyo y capacitación de nuestros artesanos para colocar sus productos en mercados nacionales e internacionales. En las MIPES. Las MIPES, vamos a promover el desarrollo, el desarrollo, la formalización, la competitividad de las MIPES. Garantizamos nosotros la construcción del parque industrial de Huamanga. Modernizaremos los mercados. Nery García, 12 de abril, Carlos FB Banco, Las Américas y otros. Las carreteras. Las carreteras son corredores viales, económicos, que llevan al desarrollo de los pueblos. Por ello, en mi gobierno, vamos a garantizar el tránsito adecuado, asfaltado y manteniendo nuestras carreteras para el local. Proponemos exigir la ejecución integral del estado de la carretera Quínua-San Francisco. Repito, exigir la ejecución integral del asfaltado de la carretera Quínua-San Francisco y la culminación del asfaltado de la carretera Ayacucho-Andahuaylas. Gestionar el asfaltado de las carreteras. Tochtupil-Cashuamán, Condorjocha-Cangallo-Huancapi. Finalmente, la carretera Puccio-Coracora-Pausa. Muchas gracias. Gracias. Sobre desarrollo económico y agropecuario. Expone por tres minutos Rofilio Neira de Todos con Ayacucho. Desarrollo económico y agricultura. Agricultura. Y mi gestión dará apoyo decidido a la agricultura, ganadería, agroindustrial, forestación y riego tecnificado. Se gestionará la compra de cuatrocientos tractores para que el agro sea tecnificado y competitivo. Implementaremos y equiparemos a las agencias agrarias. Impulsaremos la agricultura orgánica. Para mis hermanos del campo, mi compromiso es construir represas, reservorios, canales de riego, riego tecnificado. Mi apoyo decidido a las organizaciones de productores, agrícolas, ganaderos y piscicultores de Ayacucho. Ampliaremos el seguro agrario para nuestros hermanos agricultores. Impulsaré el programa regional de ganadería y agricultura tecnificada. Es así mi compromiso. Generar empleos para los jóvenes egresados a través de convenios del sector público y privado, prácticas remuneradas. Desarrollo económico para mi pueblo. Primero, olvidado, impulsaremos los proyectos de electrificación rural. También ellos tengan luz y comunicaciones. Apoyo al turismo cultural, artesanía. En las comidas típicas, seremos el segundo potencia turística del Perú. Los empresarios, los empresarios, contarán con todo mi apoyo, porque yo soy empresario del bien para los cual construiremos el parque industrial más moderno del sur del país. Ayacucho será para los ayacuchanos, donde los empresarios profesionales tendrán la prioridad de todos los procesos de licitación. Tiempo. Muchas gracias. Sobre lo dicho, la réplica respecto al desarrollo económico y agropecuario. Por dos minutos, Wilfredo Oscorima. No he escuchado decir al candidato Neira cómo va a trabajar en la parte de las vías de comunicación y va a poder llevar desarrollo a un pueblo. Quiero preguntarle de dónde va a adquirir los 400 tractores y cuánto cuesta cada tractor y de dónde va a sacar ese dinero. Mi segunda pregunta es de qué seguro agrario habla, dónde está el seguro y cómo lo va a promover. Finalmente, cuál es su plan de trabajo para trabajar, para apoyar al turismo ayacuchano. Nosotros contamos con un plan integral para apoyar a nuestros artesanos, para apoyar a nuestra gente del campo. Creo que en el campo y especialmente generar empleo sostenido es prácticamente buscar y traer la inversión privada. Para ello, nosotros vamos a garantizar, vamos a priorizar darle normas, normas que garanticen la inversión privada, buscarle su seguridad. No olvidemos que los presidentes regionales o el gobierno regional es un facilitador y tenemos que darle a ellos estabilidad jurídica para que ellos puedan traer inversión a nuestra región. De otro lado, creo que es importante también hablar en el campo de los asfaltados de las carreteras. Muchas gente se pregunta cómo vamos a realizar tantos kilómetros que es costoso. Yo creo que en ello tenemos la posibilidad de nosotros acudir al financiamiento extranjero, al endeudamiento externo para cumplir con estas metas. Tan igual como lo ha hecho la Municipalidad de Lima, que se ha endeudado por más de 700 millones de soles para construir su famoso metropolitano. Creo que el pueblo ayacuchano necesita y tiene la obligación de exigir al Estado peruano también para que nos pueda avalar este crédito y cumplir con este sueño de todos los ayacuchanos, asfaltar tantos kilómetros de carretera y unir nuestros pueblos. Tiempo. Muchas gracias. Dos minutos de réplica sobre desarrollo económico y agropecuario. Rofilio Neira, de Todos con Ayacucho. Bueno, quiero decir a mi competidor político, al señor Escurima, yo soy un hombre financiista y yo sé que voy a conseguir los tractores en Brasil y en Japón. Ese no me preocupa. Yo estoy seguro que sí lo va a hacer. Yo no lo voy a engañar a mi pueblo. Yo estoy seguro que lo va a hacer, por eso que le digo. Mejoraremos la infraestructura vial a nivel regional, carreteras, caminos, para lo cual gestionaremos la descentralización de provías nacionales. Uso adecuado, los recursos mineros, cuidando el medio ambiente. Construiremos el parques industriales para modernos del sur. Vamos a apoyar a todos los pequeños y microempresarios, porque es mi tema, yo lo conozco, por cómo hacer la empresa y cómo hacer la industria. No solamente en Huamanga lo vamos a construir, parques industriales, vamos a construir parques industriales en Huanta y en Lucanas, porque ya nosotros en Lucanas ya tenemos una zona que hemos fijado para parque industrial. Vamos a mejorar los caminos, carreteras para desarrollo, los pueblos más alejados. Gestionaremos asfaltado de las carreteras de Chayuamayo a San Francisco, Huanta y Escuchaca, así como el mejoramiento del puente a Yojomachay. Tosto, Pampa-Cangayo, y Cangayo-Fajardo, Sucre, y Valle Sondón-Nepoquio. Terminaremos la construcción de la carretera Pampa-Cures, Huarcatán. Gracias, tiempo. Minuto de dúplica para terminar este eje temático. Un minuto, Wilfredo Escorima. Con la construcción de las represas y presas en el sur, que son el Iarubiri y Iruro, vamos a solucionar el problema de nuestros agricultores de las cabezadas de Lucanas. Estos agricultores han logrado una mejoría en la calidad de su cultivo. Están sembrando la palta jaz, la tara y también los melocotones. Creo que esto es... vamos a darle continuidad y con ello vamos a garantizar el trabajo sostenido de nuestro sector del sur. También allí tenemos un gran sector de nuestros hermanos, de los vicuñeros y alpaqueros, que hasta hoy sufren un gran problema, que sus productos, que su fibra de la alpaca y la vicuña, hasta hoy tiene costos bajos, porque hay un monopolio. Nosotros vamos a garantizar poner estos productos en el mercado nacional e internacional, mejorando así su rentabilidad de ingreso. Gracias. Un minuto de dúplica para finalizar el eje temático desarrollo económico y agropecuario. Rofi Lioneira. Terminaremos la construcción de la carretera Pampacuris-Huercatán-Yanajocha-Ebizcatán. Construiremos el puente Conchupata-Malgalena, con un costo de aproximadamente 23 millones 230 mil soles. ¿Por qué necesariamente se tiene que construir este puente, señores huamanguinos? Porque este puente es el sanguielo de todos los huamanguinos. Siempre ellos han pensado. Hace 15 años, durante los 15 años no se ha realizado. Para mí es un estudio técnico, que ya tiene un presupuesto, prácticamente solamente yo y mi gobierno voy a gestionar con mi alcalde provincial, que es doctor Juan Cabaret, ese puente va a ser una realidad para desatorar el tránsito que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un minuto de pausa para empezar el nuevo eje temático, medio ambiente y desarrollo energético. Comenzamos el eje temático, medio ambiente y desarrollo energético. Estamos en el gran debate por Ayacucho. Vamos con medio ambiente y desarrollo energético. Exposición del señor Wilfredo Oscorima por tres minutos. El impacto del calentamiento global en nuestras poblaciones es grave. La sequía, el friaje y el incremento desmesurado de la densidad fluvial está afectando la seguridad alimentaria y la vida misma. A ello se suma la incapacidad de los gobiernos para la prevención y control de la contaminación del medio ambiente. Por ello, nosotros proponemos, primero, garantizar el mejoramiento en la cobertura de los servicios básicos en los pueblos más alejados. En nuestro gobierno garantizamos que toda población ayacuchana tenga agua, el acceso al agua y el alcantarillado. Todos sabemos hoy cómo nuestros hermanos de todos los conos sufren de agua. Nosotros vamos a hacer realidad que todos nuestros hermanos tengan agua, sobre todo en las zonas vulnerables, marginales. Vamos a implementar la zonificación ecológica y económica para el ordenamiento territorial e identificar las potencialidades de cada espacio geoeconómico de la región. Vamos a declarar espacios intangibles, las zonas donde se encuentran nuestras riquezas naturales, protegiendo así nuestras aguas, nuestros bosques, reservas naturales y zonas turísticas y arqueológicas. Cuarto, vamos a promover la educación ambiental en todos los niveles educativos de la región. Quinto, formular la implementación, formular e implementar programas y proyectos de impacto regional, siembra y cosecha de agua y reforestación. El desarrollo energético. Vamos a promover la cobertura de energía eléctrica a toda población rural, así como la energía trefásica para el desarrollo agroindustrial. Segundo, vamos a promover la construcción de las centrales hidroeléctricas, Campanayo, cuyo perfil ya está aprobado y se encuentra en poder del gobierno regional. Y vamos a promover la construcción de la central hidroeléctrica Santa María en Oreje Perro. Esta obra es de impacto y traerá desarrollo a nuestro pueblo, porque tendremos ingresos y toda nuestra población podrá tener cobertura. Tercero, existe la ordenanza regional del número 014-2010, que declara de interés prioritario la construcción del gasoducto regional de Ayacucho, privilegiando el interés social. Por ello, en mi gobierno vamos a ejecutar la construcción del gasoducto para la distribución del gas natural en la región. Con la instalación de esta planta, la distribución a Ayacucho ingresará a una vida moderna y atraerá inversiones que promuevan el desarrollo de la industria de nuestra región, generando puestos de trabajo y mejorando la calidad de vida de todos los ayacuchanos. Gracias. Vamos ahora con la exposición sobre las propuestas en medio ambiente y desarrollo energético de Rofi Leoneira, por tres minutos. Medio Ambiente y Desarrollo Energético. Mi compromiso es garantizar la estrategia regional contra el cambio climático. Garantizaré el cumplimiento de la agenda ambiental regional. En toda la población ayacuchana, promoveremos la educación ambiental. Implementaremos el ordenamiento ecológico, económico de nuestra región. En toda la región, dotaremos mayores recursos para fomentar forestación y reforestación en toda la región. Desarrollo energético. Este es mi fuerte. Yo garantizaré la construcción de la planta de licuadifacción para tener energía barata. Señoras y señores, estoy seguro que sí, que esta planta de licuadifacción es una refinería, mini refinería. No podemos comparar con la planta de Talara, pero esta es de menor categoría, pero ellos, los inversionistas transnacionales, dejaron dos válvulas de salida, uno de líquido, uno de gaseoso. Entonces, ¿para qué? Para que Ayacucho tenga una planta de refinería de licuadifacción. Esta planta de licuadifacción va a ser una realidad. Conmigo o sin con otro gobierno, va a ser una realidad. Porque así está el compromiso con el gobierno nacional y el gobierno regional. Entonces, esta planta va a generar trabajo para más o menos 1.000, 1.200 personas directamente. Y esta planta, cuando salga operación, entonces esta planta se instalará natural a domicilio. Y más que nada, a los Ayacucho nos interesa para industrializar, para como cerámicos, muchas cosas que nosotros, nuestros productos que tenemos aquí, vamos a industrial, porque es una energía barata, es una energía limpia. Por ejemplo, en cerámicos no tendremos ninguna comparación con cerámica lima, porque acá tenemos materia prima de calidad. Cuando tengamos materia prima de calidad, sí, nuestros productos van a salir directamente de Ayacucho hacia extranjero a exportación. En GNV, en GLP, que lo consumimos ahora siempre, vamos a tener gas barata para los usuarios, que no va a llegar, donde no llega el gas natural. Y otro, que vamos a producir también, no solamente gas GLP y GNV, si no vamos a producir también gasolina, noventa y... muchas gracias. Tiempo, muchas gracias. La réplica sobre lo dicho relacionada a medio ambiente y desarrollo energético, por dos minutos, Wilfredo Escorima. Todos necesitamos del gas. El gas es necesario para mejorar nuestra economía en nuestro pueblo. Hasta hoy, de este producto, que es necesidad social, solo vienen enriqueciéndose los empresarios que se dedican a este negocio. De modo, creo que nosotros vamos a dar prioridad, número uno, la construcción de este gasoducto, y también vamos a promover, de esta forma, llamar a los empresarios, porque el bajo costo, el costo barato del gas va a traer a inversionistas nacionales e internacionales para que puedan, acá en nuestra tierra, construir y instalar industrias. Creo que esto es de la mejor forma de nosotros trabajar en favor de generar empleos. No olvidemos que la única forma de solucionar y vencer la pobreza, y la pobreza extrema, es generando puestos de trabajo. También, en ello, este gran proyecto de la construcción de la central hidroeléctrica de Santa María, que se encuentra en el eje de perro, es importantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a dotar, exigir a los empresarios y a los inversionistas, para que puedan dotarnos a toda nuestra población de energía eléctrica. Y no olvidemos que el canon que podamos recibir de este gran recurso, de este ingreso por la central hidroeléctrica, va a contribuir para mejorar nuestra escuela, nuestra salud, vamos a mejorar, lógicamente, también, para la lucha contra la destrucción infantil. ¿Y por qué no decir las prioridades de nuestra región? Es importantísimo esto y por eso nosotros vamos a promover desde el inicio y hacer cumplir esta ordenanza 014 para la construcción del gasoducto para Ayacucho. Gracias. La réplica sobre lo dicho, por dos minutos, Rofi Leoneira. Bueno, mi contendor dice, de repente se benefician los que tienen empresas de envasadoras de gas. Efectivamente, este gas, a pesar que yo soy dueño de las plantas envasadoras de gas, de gas, pues a mí no me interesa mi propiedad, lo que a mí me interesa es el pueblo de Ayacucho, el pueblo de Ayacucho que se beneficie. Y este gas natural va a beneficiar a todos los ayacuchanos. Seguramente, el gas natural con GNV y con GLP van a convivir juntos. Seguramente perderán algunos de ellos mercado, pero de todas maneras conviven. Entonces, no solamente es para consumo de nosotros los huamanguinos ni huantinos. Aquí este gasoducto va a pasar por Huamanga, va a pasar por Huanta. Los más interesados que son la gente de Junín, de Tarma, de Cementos Andinos y de Loroya, Centrumín, Perú. Entonces, ellos van a llevar el gas natural por tubería. Entonces, nosotros estaremos de aquí, desde acá, vamos a despachar el GLP de gas licuado de petróleo, vamos a despachar a los huancainos que van a venir en sus cisternas, va a comprarnos gas aquí, a nuestra planta de gasoducto y también huancabelicanos, igualmente van a venir a comprarnos con sus cisternas a Ayacucho y también a los apurimeños igualmente. Esta es una planta central en el Perú que va a abastecer a tres, a cuatro departamentos. Entonces, yo creo que este es un desarrollo para nuestro pueblo de Ayacucho y sobre todo con GNV que vamos a industrializar. En nuestros parques industriales, señoras y señores, en nuestros parques industriales va a estar instalado el gas natural. Entonces, como va a estar instalado el gas natural, entonces nuestros productos van a salir de calidad, en nuestros productos van a salir baratos porque vamos a tener energía barata. Gracias. Un minuto de dúplica para terminar este eje temático, medio ambiente y desarrollo energético. Un minuto. Wilfredo Oscorima. Hoy en día nuestros recursos, el agua, hay que cuidarlo muchísimo porque el calentamiento global y todos estos problemas naturales están escaseando. De modo que también tenemos que proteger y cuidar nuestra agua. Por eso, en mi gobierno no vamos a permitir absolutamente que ninguna compañía minera pretenda explotar en las cuencas hidrográficas. Eso vamos a ser categóricos y contundentes. Y ratificar una vez más a nuestra población, sobre todo los más pobres que viven en las zonas marginales, estos hermanos desplazados que viven en las situaciones más paupérrimas y sin acceso al agua, a servicio básico, nosotros vamos a cumplir con esa tarea de darles a todo, a toda la población del 100% de la ciudad de Ayacucho, agua y servicio alcantarillado. Ayacucho va a ser una ciudad moderna en nuestro gobierno porque va a ser la única ciudad que va a tener agua y desagüe toda la población. Gracias. Un minuto de dúplica sobre medio ambiente y desarrollo energético para terminar este eje temático. Rofi Leoneira. Gestionaré la restribución de la regalía del gas de camisea para tener mayores recursos en los municipios y toda la región y la universidad. Y la verdad que el Cusco nos ha sacado ventaja, pero ellos hay que comprender que ellos son productores, pero por nuestra región, por nuestro territorio pasa en las tuberías. Nos han malobrado las tierras, nos han malobrado nuestras chacras, entonces tienen derecho también ellos, no será tan igual que nos paguen como a Cusco, pero tienen que pagarnos, la verdad, los derechos que tenemos y por las tuberías que pasan por nuestro territorio. Yo y mi gobierno voy a poner presión para que nos aumenten las regalías. Entonces, ¿para qué se benefician las municipalidades y para qué se benefician nuestras universidades? Entonces, yo mi compromiso, que voy a trabajar. Gracias. Muchas gracias. Un minuto de pausa para ingresar al último eje temático, gobierno transparente y lucha anticorrupción. Gracias. Gracias.